Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este lunes 29 de julio de 2019. Le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en el territorio en las últimas horas. Acompáñenme. Comienzo informándoles que durante su visita a Granma los días 25 y 26 de julio, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez visitó varias obras en la ciudad de Bayamo. Conozca más detalles a través del siguiente reporte de la periodista Lisette Márquez. El complejo deportivo Jesús Menéndez, ubicado en el reparto bayamés Carlos Manuel de Céspedes y el Palacio de Computación y Electrónica en el Centro Histórico de Bayamo, fueron dos de los centros visitados por el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez durante un recorrido por la ciudad Monumento. En ambos sitios Díaz Canel compartió con los presentes que mostraron instituciones engalanadas a propósito del Día de la Rebeldía Nacional. En el Museo de Cera de Bayamo, el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, develó la figura modelada en cera policromada de la novia de Matanzas. La poetisa cubana Carilda Oliver se suma a una veintena de esculturas ubicada en el único museo de cera de Cuba. Decenas de obras fueron puestas a disposición de los granmenses en esta jornada. También les comento que con el espectáculo del Moncada al Porvenir, los artistas cubanos rindieron homenaje a los jóvenes protagonistas de las acciones del 26 de julio de 1953. La periodista Jacqueline Pérez amplía. La gala del Moncada al Porvenir honró a los jóvenes protagonistas de las acciones del 26 de julio de 1953. Concebida en tres cuadros, la velada estuvo dirigida por Fernando Muñoz y resaltó la personalidad de Fidel Castro como líder indiscutible del proceso emancipador en la mayor de las Antillas. El espectáculo tuvo lugar en el Teatro Bayamo de la capital Granmense y contó con la participación de más de un centenar de artistas como Mundito González, Eduardo Sosa, la compañía de baile Codanza, Magda Beatriz Rivera, Mariela y Doris Stevens, la Orquesta de Cámaras San Salvador de Bayamo, Folkuba y el Quinteto Entre Cuerdas. Al homenaje asistieron los máximos representantes del partido y el poder popular en Granma, así como personalidades sectores de la sociedad. En escena, la Orquesta de Cámaras San Salvador de Bayamo ejecutó en vivo piezas emblemáticas de Silvio Rodríguez, Fran Fernández y Pablo Milanés, al tiempo que actores y actrices declamaban versos de José Martí, Nicolás Guillén, Carilda, Oliver Labra y Abel Guerrero. Aquí también se rindió tributo al apóstol de la nación, autor intelectual del acontecido en la madrugada memorable de la Santa Ana, acción que como escribiera el poeta Luis Carlos Suárez, vive en nosotros, viaja en nuestra sangre y nuestros sueños como un velero de dignidad y de coro. Gracias por todo, vive en nosotros. Seguimos con más informaciones a esta hora del mediodía. Amplia repercusión tuvo para los cubanos el acto nacional por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, realizado en la mañana del 26 de julio en la Plaza de la Patria. Más de 10.000 granmenses, en representación de todo el pueblo de Cuba, asistieron a la conmemoración, quienes reafirmaron mayor compromiso con el futuro de la revolución. Ha sido excelente. Yo creo que las palabras de nuestro querido presidente Miguel Díaz Canel han hecho un reconocimiento a una provincia que realmente lo merece. Yo creo que, bueno, hace 13 años no teníamos un 26 de julio y yo creo que ha estado la laboriosidad, la entrega, la responsabilidad y yo creo que el crecimiento espiritual de esta provincia. Estoy extremadamente feliz, extremadamente feliz de ser un granmense, de ser un vallamense que estamos disfrutando de verdad y sintiendo habernos ganado la sede del 26. Porque somos continuidad y porque vamos por más y porque también dejamos claro que no nos entendemos con las leyes de los Estados Unidos y hay Cuba, pero hay Cuba para rato, para rato, para rato. Las palabras del presidente fue una reafirmación de la política a seguir por nuestro pueblo y en realidad el pueblo vibró de emoción por la presencia de los líderes históricos de la revolución y es una expresión de continuidad. Con la presencia de nuestro querido Raúl, nuestro querido Díaz Canel, pues bueno, es un orgullo para los granmenses y en primer lugar haber estado aquí porque se ha celebrado el acto pensando siempre en el inolvidable comandante Fidel Castro Ruz, que hoy no está con nosotros, pero sí estuvo presente y está en nuestros corazones. Y antes de finalizar les comento que desde la jornada anterior se celebra en la Ciudad Monumento Nacional los Carnavales Infantiles Bayamo 2019. La gala cultural del festejo dirigida en esta ocasión por Juan González Fife se nombró 26 sonrisas para un sueño de felicidad y contó con la actuación de más de un centenar de niños. Y con este particular amigos televidentes ponemos punto final a esta ronda informativa, como en cada jornada yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital, ahí está en pantalla, www.cnctv.icrt.cu y a las 6 con 15 minutos de la tarde aproximadamente usted conocerá más del acontecer noticioso de nuestra provincia de Granma. Le espero mañana justo a las 12 del mediodía para que usted sea un granmense bien informado. Muy buenas tardes.